La Vida del Viajero, revista semanal de una manifestación que nos permite rescatar el sentimiento de identidad a través de la revalorización de las manifestaciones culturales y tradicionales. Luego de algunos minutos de danza y alegría alrededor de la capilla, los protagonistas de esta festividad inician el ascenso de retorno hacia la localidad de Tato. La Vida del Viajero La Vida del Viajero La Vida del Viajero Y que los bailantes tienen que superar todo ello y seguir bailando. La Vida del Viajero 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 Como símbolo de triunfo, el funcionario y bailantes ingresan a la localidad por la avenida principal del distrito. Como es lógico, el pueblo lo recibe con alegría y mucho entusiasmo, contagiados por la algarabía de los festejos. La Vida del Viajero 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!